La idea de crear la serie 922 surge cuando encontramos una problemática en la sociedad y es el consumo de las drogas en los jóvenes. Esta serie cuesta de 6 capítulos, la parte de producción, preproducción y postproducción fue diseñada y creada por María Teresa Giz, Santiago Taborda y Alejandra Tamayo. Nosotros fuimos los encargados entonces de realizar todo este proyecto desde la parte inicial hasta la parte final. La serie web 922 fue creada con una problemática que encontramos en la sociedad y es el consumo de las drogas. Lo que quisimos entonces fue programar en estos 6 capítulos qué puede pasar cuando una persona va a una fiesta electrónica y consume alguna sustancia alucinógena sin saber en realidad qué es lo que le está metiendo a su cuerpo. ¿Me lo tomo? Tomé. ¿A usted está cumpliendo años, mija? ¿Qué es bu? No, qué emoción. ¿Están filmando? Baile pues, baile, baile. Ay, no, oye. ¿Qué es muy duro? Baile que usted le está dando factura al video. Ya, usted resta muy bien. Bueno, en este momento estamos grabando el capítulo 4 y 5, el de la fiesta, el flashback que le da a Andrea. Aquí vemos que pudimos conseguir un DJ. Y los de tres que se encuentran bailando en este momento en la fiesta. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Andrés Restrepo, soy actor profesional y estamos aquí en el rodaje de la serie 922, una serie web. Estamos en el rodaje del cuarto y quinto capítulo, donde es la fiesta. Me preguntaron por qué había aceptado este personaje. Realmente es una serie que es diferente al normal de la serie web que se ve. Entonces, cuando lees no solo el primero, sino el segundo y el tercer capítulo, te das cuenta que de verdad merece la pena estar allí. Y aquí estamos. Es una apuesta arriesgada, pero de verdad con una temática importante que vale la pena tocar. Además, la fotografía que estamos usando es bien interesante. Saludos a todos y esperamos que no se pierda el 922 a partir del 13 de octubre. ¿Es que vives con tus padres? Sí, tengo tres hermanas y yo creo que la gente está loca en toda parte. Pero hay que entenderlo, una mujer tan mira como vos. Crear la serie también tuvo varios momentos de alegría, los momentos en los que estábamos comiendo, compartiendo con los extras, compartiendo con los actores, varios momentos en los que tuvimos tensión entre nosotros mismos, los participantes del equipo. Pero ya hoy cuando finalizamos podemos estar muy satisfechos y podemos agradecerles a todas las personas que nos han seguido, porque hasta el día de hoy tenemos más de 5.000 reproducciones, en nuestras redes tenemos, en Instagram tenemos más de 600 seguidores, en Facebook tenemos más de 100 seguidores, y en realidad para nosotros es una satisfacción saber que nuestro producto está siendo visto por ustedes, los usuarios. Muchas gracias. También debemos agradecer a los patrocinadores, quienes gracias a ellos fue que se logró crear esta serie, y gracias a todas las personas que estuvieron siempre pendientes de 922. ¡Nove 22!